Dudo son amor, saber que uno es vulnerable Quizá querer no sea incomparable Querer poder bajo dos por sí mismos Eso puede que no pueda si se quiere de la misma manera Ay amor, como duelo el rector Y aunque suene algo fino Es una puñeta, me deja jodidas todas las embrañas Amor, oscuro, amor, hermoso, amor, secreto, amor, dudoso, amor Quiero un amor de algodón con un poquito de caña Amor, saber que uno es vulnerable Quizá querer no sea incomparable Amor, oscuro, amor, hermoso, amor, secreto, amor, dudoso, amor Dudo son amor